Se prepara final, primer y segundo lugar, colchón B, división 77 kilogramos, color rojo, Daniel David Bello de Venezuela, contra Orlando Calle Pérez de Colombia, color azul, se prepara colchón A, final, primer y segundo lugar. ¡Llalobar, cohesor B! ¡Llalobar, cohesor B! Franco Gabriel Chilaza de Argentina. Medalla de tercer lugar, 177 kilogramos. ¡Sigue! 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 ¡Sigue Arliere